Estados Unidos, Canadá, Argentina, México y Chile lideran en las Américas las estadísticas de vacunas contra el COVID-19 administradas hasta el momento. Según el sitio World Data, desarrollado por la Universidad de Oxford, Argentina es del país latinoamericano con más inmunizaciones por ahora, sobre las 107.000. El mundo y la Argentina, que no es una excepción en esto, estamos en un momento bisagra, donde se inicia la campaña de vacunación, pero a la vez tenemos que seguir cuidándonos. Colombia, tercer país en cuanto al número de casos en Latinoamérica, busca enfrentar la aceleración de contagios debido a las aglomeraciones. Se iniciará a partir del mes de febrero y se extenderá, quiero ser muy claro, a lo largo del año 2021. El gobierno de México prevé que este martes arriben 400.000 nuevas dosis de la empresa Pfizer. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la prioridad la tendrán los médicos de los hospitales COVID y los adultos mayores. Vamos a llegar a contar con 10.000 brigadas de vacunación, cada brigada integrada por 10 o 12 personas. Ecuador, pese a haber alcanzado rápidos acuerdos para importar la vacuna, recién la espera en una semana más. Las primeras dosis de vacunas llegarán el día 18. El pasado 30 de diciembre, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, dijo que el trabajo para controlar la pandemia en 2021 no será fácil ni rápido. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.